¡Hola! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. He dejado un poquito reposar la voz después del primer vídeo, así que este sale un pelín más tarde de lo que te haya pensado, pero aquí os traigo el resto de notas de lo que ha pasado en el día 1 del festival de Granblue Fantasy. Actualmente está ya con el de cosas del día 2, y eso ya veremos, pero normalmente todo lo tocho viene en este evento y el resto viene con cosas relacionadas con Granblue Fantasy. Por ejemplo, el juego de peleas, el juego de Granblue Fantasy, Relink, que lleva anunciado no sé cuantísimos años ya para consolas, y espero que salga también para rodeadores, pero bueno, eso ya se verá. Si no, pues me buscaré la vida para poder jugarlo de alguna manera. Pero vamos a centrarnos en el resto de cosillas que no pude comentar en el primer vídeo, porque se hacía demasiado largo y ya mi voz estaba un poco tocada. Y ahora mismo, pues, vamos a intentar llegar al miedo del asunto. Vamos allá. Primero de todo tenemos que el día 17 vamos a tener también en la tienda una skin nueva para Juana de Arco. Juana de Arco, pues, va a hacer una skin así muy chula que se puede conseguir por puntos de la tienda. Los puntos de la tienda, pues, ya hemos visto que hay algunas que se pueden conseguir actualmente. No suelen ser muy importantes porque los personajes que jugaban no eran los que estaban en la tienda. Pero, por ejemplo, tenemos ahí que Juana sí que se juega bastante. Por ejemplo, tienes una versión Gran en Luz que se juega muchísimo. La versión de Viento fue mejorada, así que también se puede jugar con una relativa utilidad. Entonces, ahí tenemos una nueva skin que se puede utilizar que vamos a poder conseguirla por puntitos. Que, al fin y al cabo, esos puntos no tienen una gran utilidad. Es decir, tocando momentos muy concretos. Vamos ahora a hablar también de que el día 22 tenemos cositas nuevas. Que es una collab entre Meiji y otras cosillas. O sea, es una colaboración de estas que yo no comprendo del todo, la verdad. Pero bueno, si nos van a proporcionar cositas nuevas, no viene a mal. Y teniendo en cuenta que tenemos... Si gana un equipo, a la Guild Wars va a haber una cosa. Y si gana otro equipo, va a haber Chocobambus. Pues, no sé. Estos son cositas extra, pero lo importante de todo es que en este evento va a venir también Katura. Katura, Katura de versión R, que os he mostrado en el video anterior. Que aquí... Bueno, Katura, Satora. Esta es la skin que nos van a dar en ese eventillo. Llamo skin porque es un personaje R de ella. Y sería... Si, es otra Zodiacal que está fuera de su elemento. Como ya hemos visto, a Kumbira, que está la Kumbira de Fuego, que ya es de Luz. Tenemos a Andira, a Nila. Y esta sería Satora. También tuvimos a Vicala en su día, que sería más en ese sentido. Vicala salió en su momento como personaje SSR, que es la Zodiacal que conocemos todos. Y también nos regalaron una versión R de ella, que es ella sin las orejitas. Pues esto sería lo mismo, pero con Satora. Lo único que... La curiosidad es que es de otro elemento distinto. No tiene gran importancia, es un personaje R. Y a no ser que estéis muy al comienzo del juego, pocos personajes R vais a jugar. Así que... Es una cosa más que se añade al juego. Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que el... Día 28 de diciembre, o sea, a finales de este año, vamos a tener un evento en el cual... Bin y el protagonista se van a enfrentar a los seis dragones. En este evento va a ser muy interesante una cosa. Ya hemos visto a Fediel, que es la dragona de oscuridad, que conocemos habitualmente, en su forma humanoide. Pues va a ser un evento centrado en eso, en la forma humanoide de los seis dragones. Y os preguntaréis, ¿Son todos como Fediel? ¿Son todos unas drafts impresionantes? Solo dos de los seis dragones son hembra. Así que... Eh... También tendréis que usar dos dragones. ¿Qué le vamos a hacer? Es una pena. Pero bueno... También tenemos que... Ya comenzando el siguiente año, en enero, tenemos... Uno de los primeros eventos va a ser el de Xeno. Que va a ser Xeno Diablo. Seguramente aquí... Vayan a mejorar el... El arma que tenemos de Xeno. Para tener otra cosita extra. Porque talmente... Tenemos la lanza, tenemos la katana. Pero ninguna de las dos se utiliza. Así que... Meh... Y esto, bueno... Os va a preparar de cara al Unitan Fight, que es la semana siguiente. En la cual el boss va a ser Atemis. Pero eso importa también un poco. Lo único que... Os puede dar alguna... Intuición de cómo puede funcionar ese boss. En tema de los buffos y buffos que haga. Pero... Eh... Básicamente va a ser una Guild Wars. En la que vamos a tener que ir con oscuridad. Porque los bosses son de luz. Y vamos a tener justo antes un evento de Xeno. Para poder adquirir de esas armas. Y seguramente en este evento de Xeno. A las armas les darán el... En la habilidad AX. Así que... Si jugáis con alguna de ellas. Pues... Irá mejorando en ese sentido. Yo totalmente no juego ninguna. Pero... Dependiendo de cómo me salgan los AX. A lo mejor incorporo alguno. Tendré que experimentar. Después tenemos también el día 22. Ya en enero también. Esto ya es todo el año que viene. Eh... Los... Lo... El evento este de los gatos. Que nos regalaban un gato R. Que le podíamos nombrar nosotros con el nombre que quisiéramos. De una lista que tienen ellos hoy puestos. Es otro gato más. Lo bueno que tiene alguna habilidad que se puede utilizar. Aunque sea un personaje R. Lo metes ahí en la backlink y hace cosillas. Pero bueno. No es nada importante. Dos días después tenemos la torre de Babil. Y en este nos van a habilitar dos pisos más. El piso 13 y el piso 14. Ya costó mucho. Avanzar en los pisos que tenemos hasta ahora. Como para intentar ahora el 13 y el 14. Va a ser una verdadera locura. Pero como tenemos ahora. Las armas del Bahamut. Las cosas. Las últimas. Vamos a tener también otra raid nueva. Que va a ser incorporada más adelante. O sea. Vamos a poder tener cosas extra. Que no teníamos antes. Que a lo mejor nos permiten avanzar ahí. Todo esto tener en cuenta. Que ya es en el año que viene. Por lo tanto también tendremos aquí. A la nueva zodiacal. Que sabemos que el año que viene. Es el año del tigre. Así que no sabemos cómo será esa zodiacal. Lo único que intuimos es que será una Erune. Pero bueno. Será el final del año. Que estamos viendo ahora mismo de Satora. Satora no se podrá adquirir el año que viene. Pero también tocará. O al menos deberá tocar. El Uncap de Kumbira. Kumbira es un personaje de Luz. En su versión original. Así que. A lo mejor eso de cara a la siguiente Guild Wars. Que venga posterior. Que todo el mundo apunta. Que va a ser una Guild Wars. En la que vamos a ir nosotros con Luz. Pues va a ser importante ella. Y nada. Esto sería. Todo lo de los eventos. Que van a venir. A partir de. Finales de este año. Y principios del año que viene. Y lo que tenemos es. Las nuevas raids. Que os decía. A finales de este año. Tendremos. Unas raids. Que estarán basadas. En los dioses egipcios. Aquí podéis ver. A uno de ellas. Que será Osiris. Y estas. Raids. Tienen una peculiaridad. Son de la dificultad. De Shiba. Grimmir. Brody. Etcétera. O sea. Es una dificultad. Que podríamos dejar hacer. Nosotros mismos. Pero. Son raids. Para 30 personas. Por lo tanto. No tenéis que preocuparos. En el tema. De que. No se pueden hacer. Y van a ser. De V2. V2. La mecánica V2. Está asentando. Con el paso del tiempo. En el juego. Y vamos a tener que convivir. Con ella. Nos gusta o no. Pero en este sentido. Tenemos. Seis voces nuevos. De una dificultad. Así que. Para poder. Nosotros mismos. Y van a venir. Con armas. Independientes. Cada uno de ellos. Como podemos ver. Andando un Peggy Oteaser. De Osiris. Que es la de oscuridad. Que va a dar dos armas. Una parece ser una staff. Y la otra. Parece ser una daga. No nos podemos fiar de eso. En Gran Blue Fantasy. Porque hemos visto armas. Que parecen una cosa. Y son otra. Al fin y al cabo. Pero. Lo importante de estas armas. Es que. Van a ser customizables. O sea. Primero. Te tiene que caer el arma. Y después. La puedes customizar. Para el último Uncap. Como hicimos con la lanza esta. De. El evento de las bestias. La lanza oscuridad. De viento. Que podíamos. Evolucionarla en tres cosas. Como el. En base. Sería como eso. Como el. El tema ese. Pero puede ser. Utilidad. Ataque. O defensa. Normalmente. La mayoría de la gente. Supongo que irá por ataque. O utilidad. Dependiendo de la utilidad que tengan. Pero la defensa. No creo yo. Que nadie la vaya a utilizar. Al ser que venga con Garrison. Que entonces ya. Sería otra cosa distinta. Pero eso es eso. Básicamente. Vamos a tener. Armas nuevas. En unas raids nuevas. Estas armas. Van a poder ser uncapeadas. Y van a poder ser. Modificadas. Para incorporarse. En la grid. Que queramos. Así que. Más opciones. Entonces. Mejor. Cosas que se pueden. Llegar a habilitar. Y también. Acerca. Nuevas armas. Diferentes. Podemos pensar. Por ejemplo. En. Jugar las cales. Las cales. Es la balanza. Que si tienes. Todas las armas. Diferentes. Hace que todas. Adquieran. Un extra. De daño. Entonces. Es una forma. Más. De mejorar. Las cales. Así que. Si no. La tenéis. Pues. Que a lo mejor. Con esto. Les hagáis. Más partido. Después. Que. Va a haber. Muchos cambios. En muchos personajes. Esos personajes. Como ya sabéis. Es a finales. De este año. Pero son una lista. Bastante tocha. Aquí podéis ver. Un registro. De todos ellos. Están. Por elementos. Aliza. Es la. Es una luchadora. Que. No se juega. Una evoker. Que. No se suele jugar. Así que. Con esto. A lo mejor. Vuelve a entrar. En la lista. Colossus. Es un personaje. Complicado. De jugar. Yo lo utilicé. En mi. OtK. De fuego. El juego. Porque. Era la mejor opción. En cuestión de muchísimo daño. Ya que iba con Juan Long. Y eso. Podía hacer ciertas cosas. Y Grea. Grea es un personaje. Bastante bueno. Pero su versión de agua. Es mucho mejor que ella. Y esta versión. Y este personaje. Se quedó muy anclado. En el pasado. Pensad que yo. Cuando empecé el juego. Estaba. El evento este. De Grea. Aún iba a empezar. Pero a los meses. O sea. Ya lleva muchísimos años. Sin ser tocado este personaje. Y con esto. A lo mejor. Lo vuelve a meter. En la palestra. Como estábamos hablando de Grea. También estamos hablando de. Ane. Y en agua. Estamos viendo que. Chat Noir. Ane. Izmir. De verano. Y Haselia. Van a ser mejorados. Haselia. Ten en cuenta que. Una skin de pago. Va a ser para ella. Así que. Ahí podemos ver. De que a lo mejor. Intentan potencial de llamas. Todavía. Izmir. De verano. Es uno de mis personajes de agua. Los primeros que tuve. Funcionaba muy bien. Ahora mismo juego la Izmir. Porque llega a nivel 100. Y pega. Como un camión. Pero la Izmir. De verano. Es muy buena. Problema. Las dos Izmir. Son del mismo elemento. Así que. Es una u otra. Es lo mismo que pasa con Europa. Que es una u otra. Así que. A ver. Cómo queda esta. Ane. Es un personaje. Full defensivo. Actualmente. No se jugaba. Principalmente. Porque tenía 6 problemas. Y Chat Noir. Pues es un personaje. Que tampoco suele haber. Habitualmente. En tierra. A Isl. A Ilsa. Interesante. Pero. Tampoco muy habitual. Ayer. Es un personaje. Para habilitar a otros. Porque. Se hace muchísimo daño. Se. Tarjetea a sí mismo. Y muere. Y entonces. Entra otro personaje. Normalmente. Se utiliza. Para. Para que entre. El evoker de la torre. Entonces. Ahí podemos ver. Una mecánica con él. Así que. No sé qué mejora. Le van a dar a él. Para intentar. No utilizarlo. Como sacrificio. En tierra. Después. Es un personaje. Es un personaje. Interesante. Con ella. Y ella depende. De la munición. Que tenga. O sea. Es un personaje complicado. Y sobre todo. Hablando de full auto. Ella es. Prácticamente. Imposible. De jugar. Así que. Está. A ver. Cómo queda eso. Después. En viento. Tenemos a. Escachaca. Tenemos a. Lancelot. Yusus. Y Petra. Petra. Un personaje. Que. No sirve. Prácticamente. Para nada. Yusus. De viento. No se suele jugar. En absoluto. Lancelot. Está olvidadísimo. Y. Escachaca. Pega fuerte. Puede llegar a nivel 100. Pero. Está opacada. Porque. Hay otros personajes. Muchos mejores que ella. A ver cómo los dejan. Porque. Hemos visto que algunos. Rewards. En el pasado. Han mejorado mucho. Los personajes. Y los han vuelto a meter. En la palestra. Después. Tenemos aquí. En luz. Que tenemos a. Zeta de verano. Interesante. Ferry. Ferry. Recordad. Es un personaje. Brutal. Pero estamos hablando. De luz. No el de oscuridad. El de oscuridad. Es el gran. Estás hablando. De la versión. Que no es gran. Así que. Julieta. De luz. Está bien. Julieta de luz. En el tema de que. Ella. Es un personaje. Muy útil. A la hora de. Utilizarlo en OTK. Ya que ella tiene. Daño extra. Cuando recibe el daño. Hace cositas. O sea. Es un personaje interesante. A ver cómo lo mejora. Y con respecto. A Zeta. Y Ferry. También es algo. Que tenemos ahí. Que ten en cuenta. Después. En oscuridad. Tenemos a. Juana de arco. Cagliostro. Wave. Y frecci. Que. Esto es interesante. Porque estamos hablando. De los personajes de oscuridad. Estos van a ser mejorados. Antes de la kill wars. Y. He estado viendo que. Puede pintar bien. Ya que. A la hora de recibir daño. Puede activar una habilidad. Y entonces. Puede entrar en la palestra. De personajes para la OTK. Es uno de mis primeros personajes. Que he tenido en el juego. Así que. Lo utilicé mucho. En sus orígenes. Pero. Rápidamente fue opacado por otros. Y. Está interesante. Frecci. Es un personaje. Que no se llegó a utilizar. Porque. Era complicado. Y Cagliostro. Está muy olvidado. En el pasado. Muy olvidada. La versión de oscuridad. Igual que Juana de arco. Que se utilizaba. Para conseguir. Una gran potenciación. En unos turnos. Y después. Decaía. En esta. Si que he leído. Algunas cosillas. Que le van a hacer. Que es que. El buffo inicial. Va a durar mucho. Y después. Va a caer en picado. Igual que siempre. Pero va a durar mucho. El buffo inicial. Y a ver. Otras cosillas. Que le toquen. Para ver. Si sale útil. Todos estos personajes. Son muchísimos personajes. Vamos a ver. Como se aposenta. Todos estos cambios. De golpe. Porque son. Una burrada. Y cuando esté todo. En la wiki. Seguramente. Seguramente. Un debil fin. De todo. Paso a paso. Y esto sería. En general. Todo lo que es. Para el. El nuevo. Parche. Los nuevos parches. Consiguientes. Que van a ver. A partir de. El evento este. Vemos que. El 17. Ya empiezan. Cosillas nuevas. Que es. Con lo de Juan. El arco. Con la skin esa. Y a partir de ahí. Todo lo demás. En general. Básicamente. Sigue la misma rutina habitual. No han dicho. Nada. Nuevo. Diferente. A lo que ya. Conocíamos. De todos los años. Ha incorporado. El tema. De las raids estas. Que puede que sea útil. El tema de Osiris. Como los dioses egipcios. En general. Van a ser. Seis dioses egipcios. Hemos visto a Osiris. Y a ver. Como van. Con la mecánica esa. De V2. Si son demasiado difíciles. O no. Yo. Si son. Si dicen que son de la misma dificultad. Que Magna 2. Pues entonces. No tiene que ser una gran dificultad. En ese sentido. Al menos. No. Al nivel de jugador. Que estoy yo. Que no soy nivel 200. Y me los puedo hacer. En full auto. Entonces. En general. No muchos cambios. Algún eventillo interesante. Una colaboración. Que nos va a dar. Cristales. Y tiradas. A Cholón. Como estamos viendo. Con el de Doraemon. Que nos da unas cuantas tiradas. Y. Algunos ítems. Para. Para clastear. Básicamente. Es para lo que sirve. Esta colaboración. De Doraemon. La siguiente colaboración. Pues nos va a proporcionar. Esa. Satora. De tierra. Para tenerla como skin. Y seguramente. Algunos. Y. El evento de los dragones. Que es el que más me interesa. Pues porque. Fedeel cuando apareció. Apareció dos veces. Y todo el mundo en internet explotó. De. What. Un dragón en forma humanoide. Si. Vamos a ver. La forma mortal. A los seis dragones. Y ahí. Yo tengo mucho interés. Por ver. Como son los personajes. Porque los dragones en si. No están muy desarrollados. En el juego. Y con este evento. Seguramente los podemos desarrollar. Ya hemos visto a Fedeel. Que. Pocas apariciones. Y rompió. Pues a ver con. Sobre todo. El de agua. Que es el otro femenino. Si no me equivoco. Y el resto. Pues son masculinos. Pero bueno. Que también puede tener. Mucho desarrollo. Y mucha utilidad. De cara a crear lore. Y crear. Fan arts. Y. A ver si salen como personajes jugables. Yo es que creo. Que van a ser como personajes jugables. Si o si. Mínimo. Eh. Fedeel va a ser uno de ellos. Porque está. Desde que salió. Todo el mundo está pidiéndola. Y el personaje. Ya tiene muchas caras. Y mucho de todo. O sea. A mi me parece. Estupendo. Que salga. Seguramente. Si sale. Eh. Será con el evento ese. Y será posterior a la mil wars. Así que. Eh. Ahí dejémoslo. Bueno no no. Que demonios. Sería. Justo antes de la mil wars. Uy. Cuidado. Eh. Que puede que salga. Preparado para la mil wars. Eso puede ser muy interesante. Y nada. Por aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Recordad. En los comentarios. Estoy leyendo lo siempre. Y me tenéis en discord. Y en twitter. Para lo que queráis. Hasta luego. Y ya visto que se graba bien. Como este ordenador. Ja ja. Este es el segundo vídeo que grabo. Este es el segundo vídeo que grabo.